La primera academia se va a realizar el día 21 de septiembre de este ciclo escolar y pues ya está programado para ese día con un trayecto formativo ya para los maestros que se titula la relación tutora como ruta académica de mejora 2013-2014. Es muy importante para nosotros la organización porque estamos atendiendo un diagnóstico que los maestros ya realizaron en sus escuelas con sus alumnos. Estamos atendiendo esas necesidades educativas de nuestros estudiantes y de preparación y capacitación de nuestros docentes también a la vez. Entonces creemos que si arrancamos con el ciclo fortaleciendo esas necesidades que ya diagnosticamos, que ya previmos desde aquí desde la zona escolar podemos obtener muy buenos resultados al final del ciclo escolar. Estamos convencidos de que esa comunicación que se establece de cerca entre el maestro y el estudiante es muy favorable. Crea un clima de confianza, un clima de acercamiento, un clima donde el maestro y el estudiante se pueden hablar bajito y se pueden entender mejor, sobre todo en cuestión de aprendizaje. Tenemos 102 maestros, tenemos contemplados, que participarán ese día 21 de septiembre. Ahorita el lugar que tenemos contemplado es Colegio Quino, que es uno de los colegios más grandes. Y su participación, pues creemos que todos van a asistir. Ahorita el lugar que tenemos a hacer un ciclo escolar para un ciclo escolar. Ahorita el lugar que tenemos este momento, que es una categoría central que tenemos aquí sobre el ciclo escolar. Gracias por ver el video